Si buscas promociones, sabor y deporte, Wings Top es tu mejor elección. Como la deliciosa promoción de jueves de 25 boules o alitas bañadas con tus salsas favoritas, por solo $269 pesos. Disfruta de todas las jornadas de la Liga MX. Toda tu agenda deportiva está aquí, en Wings Top, la casa del deporte. Si buscas promociones, sabor y deporte, Wings Top es tu mejor elección. Como la deliciosa promoción de jueves de 25 boules o alitas bañadas con tus salsas favoritas, por solo $269 pesos. Disfruta de todas las jornadas de la Liga MX. Toda tu agenda deportiva está aquí, en Wings Top, la casa del deporte.